Zeynep, ven aquí, vamos a comer. Bien. Está todo listo. Que Dios lo bendiga, señor Osman. A todos, hija mía, oremos por ello. Bueno, dudo que Dios escuche las plegarias de una pecadora. Dios nos escucha a todos, hija. Algunas oraciones son contestadas, otras tardan un poco. Solo Dios sabe cuándo. Comamos pronto, o se me quiera. Muchas gracias, querida. Buen provecho. Muchas gracias, señora Ulia. Familia, a comer. Después de todo lo que hemos pasado estos días, qué bueno es volver a cenar juntos como una familia tranquila, unida y muy feliz. ¿Verdad? ¿No es así, Melek? Nunca pensé que harías de ese asunto del violín un problema, hija. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Bueno, uno puede llevar a un caballo al arroyo, pero... Eso no asegura que el caballo beba el agua, ¿cierto? No sabes en qué situación me has puesto. Pero, ¿qué puedo hacer? Eres solo una niña. Puedo repetirlo una y otra vez y me voy a agotar en vano. No tiene sentido. Aún así, puedo ver claramente lo mucho que te arrepientes de tus actos. Pero... ¡Ah, mi lover! ¡Ah, mi lover! No es su caso. Ella no sabe las consecuencias de sus dichos. Para ella solo es un juego. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste creer todas esas mentiras? Señorita Hassan. Por favor, no puede entrar, señorita Hassan. Señorita Hassan. Por favor, no entre. Mamá, Melek, nos vamos. Señor Aulia. A Hassan le gustaría unirse a nosotros. Ponga un plato para ella. Mamá, nos vamos. Pero ellas no quieren ir. Quieren quedarse aquí, en su casa, Hassan. Yo hablaré contigo en otro momento. Pronto, pero no aquí. Mamá. Ah, ¿por qué no aquí? Dime. Amenazaste a mi hermana. No es difícil de adivinar. Mataré a tu madre. Mataré a tu hermana. Y también te mataré a ti. Puedes intimidar a las niñas. Pero esas niñas que intimidas con el tiempo crecerán. Volverán. Y exigirán su venganza. ¿Entendiste? Verás que esta no es una amenaza vacía. Mañana. Mamá. Mañana será un gran día. y vendré a buscar a las dos. Esto terminó. Y vendré a buscar a las niñas. No es difícil.